Hola compadre, buenas, buenas, ¿cómo están queridos señores del juego del recuerdo? Antes de terminar este fin de semana, que igual estoy un poco picado con Donkey Kong porque he pasado horas jugando este Donkey Kong, weón el Donkey Kong Jr. Y quiero terminarlo lo más rápido posible, antes de que les cuente toda mi chambonada, si es que lo logro pasar. Pero vamos a partir rápido, les voy a contar que este juego se compone de 4 levels, como lo pueden ver ahí, 2, 3 y 4, ¿ya? Y bueno, el nivel 0 que es para entrenar. Les voy a contar todo lo que quieran de este juego, pero vamos a partir rápido porque quiero terminarlo pronto. Lo que pasa es que es muy largo en el tema que es difícil, hasta ahí tengo que estar medio concentrado para el agua y ahora estoy concentradísimo porque quiero puro pasar estos 4 levels sin morir ninguna vida, o al menos llegar al nivel 4 o 5 de mata. Así que démosle, yo les voy a contar después más o menos la historia y partamos aquí en el juego del recuerdo, vamos a terminar Donkey Kong Jr. con ustedes y de ahí vamos a conversar un poquito más de este game, ¿ya? Ya démosle. Ahí estamos con Donkey Kong Jr., compadre, puta, Donkey Kong Jr., el hijo de Donkey Kong, el de Ria el hijo de Donkey Kong, no Donkey Kong ese. Entonces aquí partimos, hueón, tenemos que, se supone, rescatar a nuestro padre, hueón, nuestro padre Donkey Kong, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado con esos cocodrilos que los podemos matar con estas frutitas, ¿ya? Ahí agarramos la llave, hueón, y rescatamos ya a Donkey Kong. Este es el nivel de entrenamiento, ¿ok? Y aquí comienzan los otros niveles. Estos niveles ya, hueón, puta, pareció Mario, ¿cachai? Y si se fijan, Mario, hueón, no está tirando hueón cocodrilos azules a cada rato, ¿cachai? Entonces la pantalla se nos va a empezar a llenar de cocodrilos por todos lados. Tal vez esta no es la pantalla más difícil del juego, pero sí, hueón, es como complicado en el sentido de que tenéis que, hueón, los cocodrilos, ¿ya? Hay que tener cuidado, hueón, puta, a ver a dónde van, ¿cachai? Cuando suben, cuando bajan. Ya, después viene esta etapa que concluye cada level. En este caso estamos terminando el nivel 1 para ver la escena final, ¿ya? Al terminar cada nivel, por ejemplo, hueón, sale este level, ¿cachai? Que como que, hueón, es el nivel que te tuesta, hueón, al fin y al cabo. Porque, hueón, es totalmente difícil este nivel. Bueno, lo encuentro satánicamente difícil. Aparecen muchos monos en pantalla. Y ahí está. ¿Vean el final? A Donkey Kong le pega una patada a Mario Roy, lo lanza lejos y ahí Donkey Kong Jr. lo logra sembrar. Ya, ahí acabamos de terminar el nivel 1, ¿ya? Y ahora estamos en el nivel 2. Y si se fijan, empieza a crecer la población de cocodrilos en la pantalla, ¿cachai? Hay que hacerla corta. Ya, no puede matar esos hueones. Tener que pasar rapido para acá. ¿Ya? Vamos a tener que buscar una manera de pasar rápido. Esa es una zona segura, por cierto. Ahí no me pueden matar nunca. Vamos. Bueno, fue hueón. ¿Ya? Estamos en el nivel... Ya, este sería el nivel 2 de 2, ¿cachai? Ya estaba en el nivel 2 de 2. Este es un nivel nuevo que aparece. Ya, donde tenemos que, hueón, pasar esos pájaros que están ahí arriba, hueón. Que son muy brígidos, hueón, de pasar. Hay una técnica para pasarla. Les voy a enseñar. La técnica... O al menos mi técnica, no sé. O sea, te voy a matar unos cuantos. ¿Ya? Cuando los matáis salen más rápido, ¿cachai? Ya, la técnica que yo tengo es que me por acá. Esperad que aparezca un pájaro por arriba del malto y corro para acá. Abajo aquí. ¡Uh! Y cuando doble al primero de arriba, paso rajado. ¿Cachai? Como ves, ahora mi súper técnica, hueón, de... Mi jungle para pasar Donkey Kong Jr. ¿Ya? Y ahora, ya que estamos en el 2 de 2, pasamos al 2 de 3, que sería el final. ¿Ya? Este sería el último nivel del nivel 2 de 2. Si se fijan, es igual que el anterior, pero solamente salen más pájaros. Aquí lo que hay que hacer, hueón, sí o sí, es, hueón, es agarrar las llaves de la orilla. Y, hueón, colocarla lo más rápido posible. En este caso, hueón, voy a demorarme un poco porque estos cocodrilos me están puro cagando toda la onda. Y, bueno, el mono, hueón, sube más rápido con los dos brazos que con uno, hueón. ¿Cachai? Ahí viene un cocodrilo, hueón. Hueón, me voy a cambiar rapidito. ¡Uh! Esa hueá fue hueá. Y ahora subamos rápido. Ya. Concentración nivel de 2 nomás. Y vamos para arriba. ¡Vamos! Listo, hueón, tuve un pixel de manipulador. Entonces, acabamos de pasar al nivel 2 de 3, ¿ya? Ahora viene el nivel 3 de 3, que también viene con una escena nueva, ¿ya? Vamos a pasarlo. Vamos a tratar de pasarlo, hueón. Hueón, Donkey Kong, hueón, muy brigio este juego. De verdad que es súper complicado. Especialmente, hueón, para el Atari 130, 800, de la serie 800. Bueno, este juego es rígido, hueón. Así que, hueón, espero dejarlo grabado aquí en el juego del recuerdo, hueón. Y no morir, hueón. Si eso es lo único que quiero. Ya, pues cocodrilo, culiao. Vamos. Corre por los garatos, pero, hueón. Tío satánico, de verdad. Vamos. Ahí estamos terminando el nivel 3 de 1. Ahora vamos al 3 del 2. Como se pueden dar cuenta, aparece un nuevo escenario, ¿cachai? Que es este. ¿Ya? En este escenario, hueón, puta, tenemos que evitar estas... Como hueás raras que son una esplendita. Ya, perfecto. La pasamos rápido. ¿Ya? No hubo mucha complicación. Y ahora, 3 de 3. Y viene el nivel satánico de siempre, este, hueón. De miles de pájaros. Con esta canción, hueón. Que me... Que me pone más nervioso que la cresta, hueón. Sí, hueón. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Ya vamos. Voy a la canción, julial. Oh, puta, la hueá, hueón, íbamos tan bien, compadre. Pero, hueón, no me importa. Todo sea por el juego del recuerdo, hueón, y por que terminemos esta hueona es por toda, hueón. La hueona ha sido... Un suplicio. Uy, que me asusté con esos cocodrilos encima. Como se fijan ahora, los pájaros llegan a tierra, hueón. Ya, hueón. Tengo que ir, hueón. Ah, hueón, me picó, hueón, me picó el pájaro, hueón. Vamos, concéntrate, huele. Vamos, vamos, que se puede. Vamos. Vamos a subir algunas llaves. Mira, sí, hueón, llegando al nivel 4. Estoy tranquilo, compadre. Hay mucho pájaro, un pant... Ah, hueón, puta, hueón, no veíspo, hueón. Déjame llegar al nivel 4, por lo menos, por Mario. Vamos. Déjame hacer... Déjame llegar al nivel 4, por favor, Mario, no, hueón. No seas malo conmigo, hueón. Mira, que he jugado muchos juegos tuyos, hueón, y merezco, hueón. Por último, llegar al nivel 4 acá, hueón, compadre, Mario. Mira cómo mato a tu cocodrilo. Vamos, hueón. Mira, hueón, no podía ir a ver si yo a otro lado ese cocodrilo de mierda, hueón. Ya, ¿para dónde va a doler este pájaro? Vamos, vamos, para arriba, vamos con todo. Vamos, que la podemos pasar. Bien, compadre. Llegamos al nivel 4. Ya, con eso estoy tranquilo. Una vidita podría ser, hueón, pero ya. Estamos en el último nivel. Y acá, pues, que me maten al tiro. Ya estamos en el último nivel del... Donkey Kong Jr. De aquí los monos, hueón, no dejan de salir. Ya esto es lo más difícil del juego. Más, no van a encontrar. Vamos a tratar de pasarle igual, hueón. Aquí va a ser brigio pasar. Porque los hueones no paran de salir. Hay que tener cuidado con los, ¿cómo se llaman? Los cocodrilos, los caimanes rojos, ¿cachai? Esos tienen subida, en de bajada, en de todas las hueá. Hay que esperar que un caimán se vaya para el otro lado. Ahora. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa en el nivel 4, ¿cachai? Se repite este nivel del nivel 2 del 2. Y después se repite el nivel 3 del 3. Pero, al repetirse esto, después viene la parte de las llaves. Y ya finalmente se repite constantemente. Ya, entonces yo lo que quiero, hueón, es que... Me dé una vida, hueón. No sé cuándo me irán a dar vida. Vamos a tratar de ocupar la técnica que estaba ocupando todo el rato. Que cuando me parece que un pájaro va a dar vida. Yo paso rápido. Ahora. Vamos. Ahora. Bien. Agarramos un pelo. Nos colgamos acá. Saltamos. Y listo. Ya finalmente llegamos al de estas hueás que van rápido. Estoy con cero días, hueón. Puta, he pasado, hueás peores. Pero ya, sí sé. Todo el recuerdo, hueón. Me gusta la champonada, hueón. Vamos, que se puede. Bueno, no hay ningún momento para descansar ahora. Ahí. Ya. Uno. Ya, esa era la técnica. Mira, con que llegan las llaves, la hago. Vamos. Bueno, ¿ya hay parte o no? Entonces, ¿qué es lo que yo les proponía? Estamos en el nivel 4. Les paso rápido el nivel 4 de nuevo. Al menos ahora ya con otras más vías. Estaba viendo que ya perdimos. Y... Y nada, pues, hueón. Puta, ya pueden cachar que... La idea era hacerla de corrido sin perder ninguna vía. Pero también lo que yo quería hacer era demostrarles, hueón, puta, cómo terminar a Donkey Kong Jr. sin morir, hueón. Para mí, claro. Para mí terminarlo ahí y llegar al final del juego hasta la Killer Scream, por así decirlo. Cuando ya... Ya, hueón, los monos no paran de salir, hueón. O sea, cuando ya siempre se repite el último nivel, hueón. Ya se convierte en hace puntaje. Uy. A ver, me subió la manzana, hueón. Ya, al menos llegué ahí. Queremos pasarla. Estamos en este nivel. A veces salta para allá, hueón. A veces no, hueón. No cacho bien esa movida. Bueno, ahí estoy a un pixel de morir. Cuando el huevo explota, cuando se le rompe la cáscara, me mata. Así que es un pixel de muerte. Ya, vamos. Queremos pasarla. Sacamos vía. Por amor al arte, por amor al juego. Vamos. Ya. El pollo quedó el de más arriba. Y nos va. Uy. Vamos. El pollo quedó el de más arriba. Ya, pues pollo ahora. Esa es mi técnica, al menos. No sé si habrá otra. Ahora viene la del agua, que antes no podíamos pasar. La del agua, le digo yo, porque suena como agua. No sé si será en corriente eléctrica o algo que está tirando Mario. Pero yo le digo el agua. Ya, acá. Y este es el lugar que no habíamos podido pasar. Ya, este viene solo. De ayer me lo he devuelto, bueno. Si voy a matándose, matándola... La amarilla es como más... Hay más tranquilidad. Bueno, ya. Ahora tenemos que pasar con todo. Cagué. Oh, te cagué con la de arriba, güey. Tenéis que preocuparte de tres, güey, ahí. ¿Vos? ¿Cachai? Es la de arriba, la que viene abajo súper rápido. ¿Cachai? La... La que viene en camino, güey. Ahora, por ejemplo. No, ni cagando. Mira, más encima no la pude matar, güey. Un, dos, tres, cuatro. Ahí debería empezar a correr. No, me agarraría en la punta, ya, ¿cachai? Dos. Dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cachai? Me agarraría aquí en esta punta, aceptaría de nuevo y vamos. Bueno. Al menos llegamos al final. Tenéis que tener cuidado acá con esta, güey. Ahora, vamos. Uf. Ha sido complicado. Y sacamos una vía, parece. Ya, acá. Este es el último level del juego. Ya, aquí, ya. Esta es la última, güey. Se me olvida que la... De lo primero que me tengo que preocupar es de los pollos. De los pollos y los cocodrilos que vienen ahí. De hecho, acá, güey, ya. ¡Ah! No sé cómo hice eso, pero lo hice. No me pregunten. Mucho pollo, güey. Aquí ya es como de broma la, güey. ¿Cierto, güey? Es como una burla. Una real burla. Mira todos los monos en pantalla, güey. ¿Qué estaban pensando, güey, cuando hicieron este video game? Vamos, 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 vamos. Que se puede. Vamos, que se puede, compadre. Y lo terminamos. Ya. Terminamos Donkey Kong Jr., compadre. Con todos los levels, güey. Por fin, güey. Puta. Es muy brígido este juego, güey. Tengo una cara de culo, güey. Ya, todo lo demás que viene, güey. Es pura repetición. Pero bueno. ¿Qué les puedo contar? Y qué bueno que lo terminé, compadre. Para la gente que vio la grabación. Y... Puta. Para los que se dieron la lata de verlo. En mi caso, este juego, cuando yo era chico. Lo vi por primera vez en el 130K, ¿cachai? Y... Y no me entendía el por qué decía Donkey Kong Jr. Bye Nintendo, ¿cachai? Porque en ese tiempo no había... O sea, no estaba la consola de la NES, ¿cachai? Puta que en Chile no estaba esa, güey. Entonces me extrañaba ver una, güey, que dijera Bye Nintendo, ¿cachai? Cuento corto. Claro, después salió Mario Bros. Con... Con... ¿Cómo se llama? Con su super consola de la NES. Pero... ¿Cómo se llama? Ahí fue la primera vez que yo oí el Donkey Kong Jr. En... ¿Cómo se llama? En una consola. ¿Qué fue en el Atari? ¿Ya? Y... Puta, sí, después lo vi en el... Lo vi en los arcade. Y ahí me di cuenta que la voy a cambiar totalmente. Igual hay una cosa. Yo lo he jugado en los arcade. Y es totalmente diferente. ¿Cachai? De hecho lo encuentro mucho más fácil en el de arcade que en el de los... En el de acá de... De Atari, güey. Que... Puta. Eh... Es más brigio. Este es como... No sé, güey. Un poquito más complicado. ¿Qué más les puedo contar? Eh... Puta. No sé por qué habrán eliminado a Donkey Kong Jr. A mí me caía bien Donkey Kong Jr. Lo cambiaron por ese icon. A ver. Igual como que hay más pollo ahora. A ver. Pero eso, ¿pues cachai? Yo lo había jugado por primera vez en el Atari. Después lo vi en el... Lo vi en los arcade, güey. Cachai que la gráfica es más bonita en arcade. Esa, güey. Todos lo sabemos. Y... Nada, pues, güey. Puta. ¿Qué más les puedo contar? Aquí ya tienen Donkey Kong Jr. Terminado el juego del recuerdo. Me costó harto como pueden darse cuenta, güey. Va a ser especialmente ese level 4, güey. Es muy brigio. Y ahora estoy jugando por jugar nomás. Porque ya... Se repite todo. ¿Cachai? Y aún así igual puedo llegar al... Más o menos al final. Ya le tengo como sacado al Roger Ford. Bueno, aquí ya... Ya ahora ya viene el último level. Si lo paso, bien. Si no, ya terminamos el juego. Así que... ¿Para qué vamos a ir terminándolo? ¿Para qué tan bueno? ¿Eh? Así que... Los voy a dejar aquí. Tratando de terminar este nivel. Que no creo que pase. Pero lo vamos a hacer... Por el juego del recuerdo. A ver qué pasa. Después capaz que terminemos... Otros Kikons por ahí, güey. Nunca está de más. Ya. Ahí está. Bueno, eso es estimado. Pues ya tenemos Donkey Kong Jr. Terminado aquí en el juego del recuerdo. Un buen juego, güey. Un entretenido complicado. Que te saque de quicio. Si no, güey. No lo sabís jugar. Ah. Estoy más hinchado que la cresta. Comía mucho. Jugaba mucho Donkey Kong Jr. Y nada, pues, güey. En eso es. Donkey Kong Jr. Que seguía en cuatro niveles. Podía jugar de dos players. No al mismo tiempo. ¿Cachai? Y bueno. Este era el escenario con el que yo me encontré. Al principio del juego. Ahí está Donkey Kong encadenado. ¿Cachai? Con Mario. Que lo tenía ahí atrapado. Esos monos que salían ahí arriba. Que son las vías. Yo pensaba que eran unos monitos que voy a ocupar o que te ayudan. Mentira. Son las vías, güey. Yo no he cachado. Y abajo sale Donkey Kong Jr., güey. Que sale mirando como la pantalla de frente. ¿Cachai? Y. Ah, ojo. Que cuando lo moví. Cuando partí jugando. Por ejemplo. Mira. Les voy a mostrar. Ahí está mirando de frente la pantalla. ¿Cachai? Si lo moví. Nunca más podí volver a colocarlo mirando de frente. Es una payasada, güey. Pero. Pero es algo que. Que nada. Es que uno se da cuenta jugando. ¿Qué más les puedo contar? Puta. Donkey Kong Jr. A mí me caía bien. Como les decía. Lo vi en dos juegos más. En el Super Nintendo. En el Mario. En el Mario Kart. Y en el. En el Virtual Void también. Ahí lo podía elegir. Ahí no sé. Donde más habrá salido. No jugué mucho Nintendo 64. Cuando ya empezaron a hacer gráficos en 3D. No ves que. Así que. ¿Qué más les puedo contar de Donkey Kong Jr.? Robert Lunarcae. El juego es bonito. Entretenido. También salió para la NES. Pero no lo jugué. Sí lo jugué un poco en la NES. ¿Cachai? Pero la payas. No ves que tanto como lo jugué en el Atari. Que fue. Realmente lo. Lo disfruté. Así que ya. Eso sería todo. Donkey Kong Jr. Se crea nuestra. Super lista de juegos. Terminado en el juego del recuerdo. Pero puta que costó la weá. Igual. La hicimos. Lástimos. Los dejo entonces. Y nos vemos en otro episodio de. El Jueguito del Recuerdo. Que estén bien. Chao.